Y ahora vamos a ver cómo están las cosas por los barrios de la nación, aquí en la tierra como en el cielo. Y vamos a hablar de los señores de los cielos. Es un señor, son los señores. Le digo esto porque el gobierno sigue sin dar mayor detalle sobre los objetos que han interceptado en los últimos días sobre el espacio aéreo norteamericano. O sea, el presidente Biden no ha salido a dar la cara en ningún momento. Le vale. Y ya van por cuatro de estos objetos que han sido derribados. Esto es algo sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. No es algo para burlarse. Esto es muy serio. Pero el presidente, ¿dónde está? ¿Por qué no ha salido a pronunciar un discurso en televisión nacional? ¿Y qué dice el Pentágono? El Pentágono ha confirmado que el primero sí se trató de un globo espía proveniente de China. O sea, ahora los chinos con la tecnología que tienen están mandando globos. Mientras que el origen y la función de los otros tres sigue siendo un misterio. Un país que alardea de tener tremenda tecnología militar. De ese tamaño se la pongo. A ver quién se lo cree. Randy Serrano nos amplía a continuación. ¿Qué planeta es ese? El gobierno dice que no sabe de dónde vienen ni a quién les pertenecen. Pero cada vez son más los objetos que han sido derribados sobre espacio aéreo norteamericano y que siguen generando más preguntas que respuestas. En una situación como esto, a veces es importante que no pongamos público lo que estamos detectando, lo que estamos pensando, lo que estamos concluyendo. Porque esto es soltar información muy sensible. El más reciente llegó a volar a 20.000 pies de altura sobre el lago Huron antes de ser derribado el domingo. Otros dos fueron interceptados el viernes y el sábado. Uno sobre Alaska y otro sobre territorio canadiense cerca de la frontera. El portavoz del Pentágono dijo este lunes que el gobierno tomó la decisión de interceptar los objetos como medida de cautela y que las condiciones climáticas han complicado la recopilación de los restos de los objetos. El Pentágono está en alerta tras los incidentes y monitoreando más cercanamente el espacio aéreo en los últimos días. Por ahora no hay nada que indique con certeza que los más recientes objetos estén relacionados al supuesto globo espía chino que fue derribado el 4 de febrero. El gobierno de China, por su parte, este lunes culpó a Estados Unidos de violar su espacio aéreo más de 10 veces en el último año, dijo, con sus propios globos. El gobierno de Biden insiste que no hay aeronaves espías sobre espacio aéreo chino. Los investigadores del gobierno ahora están analizando arduamente los restos de esos objetos para tratar de determinar sus funciones y de dónde vinieron. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.